Solos Otra estación de radio Traigo Azúcar para el té Bailo Contigo muy despacio Bailo Y tú besándome Trueno Relámpagos y rayos Ardo Por Dios ayúdame Me voy a enamorar Me voy a enamorar Sé que será contigo Me voy a enamorar Me voy a enamorar Contigo por primera vez Me voy a enamorar Me voy a enamorar Y tú también conmigo Me voy a enamorar Me voy a enamorar Hoy me enamoraré Locos Los dos estamos locos Todo Podría suceder Rojo Mi corazón al rojo Solos Hasta el amanecer Me voy a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar Sé que será contigo Me voy a enamorar Me voy a enamorar Contigo por primera vez Me voy a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar, me voy a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar, me voy a enamorar Me voy a enamorar de ti